Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego. Que nos llene de la fuerza y de la unción de su Espíritu Santo. Así que bienvenidos todos, espero que desde ya tengas esa intención en tu corazón y la pongamos en este altar. Señor llena mi vida de la luz, de la fuerza, de la unción de tu Espíritu. Pues bien, junto a esa intención oramos por todas las intenciones que ustedes tienen en su corazón. Las pueden escribir allí en el chat y las tendremos muy presente a la hora de celebrar esta Eucaristía. Que sepan que oramos por ustedes, por sus intenciones y necesidades. Pues bien, hoy juntos pidiendo el Espíritu Santo, iniciemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el que nos ama, el que derrama la unción y la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones, está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, los invito para que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. De manera especial, hoy te invito para que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas de fe y por aquellos momentos en los que no hemos dejado al Espíritu obrar en nosotros. Digámosle al Señor, perdón, porque sé que a veces he apagado la fuerza del Espíritu en mí, no he seguido sus inspiraciones. Entonces, perdónanos, Señor, por aquellos momentos en los que no hemos escuchado o no nos hemos dejado guiar por tu Espíritu Santo. Ayúdanos e ilumínanos, Señor, para que sea tu Espíritu el que nos guíe en todo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día de fiesta, los invito para que juntos, movidos por el Espíritu, aclamemos y glorifiquemos a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés que hoy celebramos, santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar con atención las lecturas de este día. De los Hechos de los Apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Sirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos respondiendo, Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir, Jesús es Señor, si no por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios Los invito para que juntos, yo sé que muchos no lo sabemos, oremos juntos esta secuencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Treguan el duro trabajo Brisan las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconfortan los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate Alegrate Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, queridos amigos y amigas de El Buen Dios. Me alegra mucho saludarlos desde aquí, desde nuestro noviciado sagrado corazón de Jesús. La casa de formación de los novicios, de nosotros los carmelitas descalzos de Colombia y de Ecuador. Y es un gusto para mí acompañarlos en esta Eucaristía de Pentecostés. Hoy es la fiesta del Espíritu Santo. Nosotros ayer cantábamos y alabábamos al Señor y pedíamos esa fuerte efusión de su Espíritu. Y hoy estamos celebrando juntos esta gran efusión del Espíritu de Dios. Que de entrada hay que decir algo. Ese Espíritu nos habita. Ese Espíritu vive en nosotros. Cada vez que nosotros decimos ven, ven, ven Espíritu Divino. Ven, acércate a mí, apodérate de mí. Lo que estamos nosotros diciendo es no ven desde afuera, sino ven desde adentro. Ven y sopla en mí, desde adentro, desde donde tú habitas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en esta Eucaristía. Y eso es lo que hacemos en este día como iglesia. Lo decíamos ayer en la vigilia. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. El cielo que no es por allá arriba. El cielo que es el corazón de cada uno de nosotros. Este es el cielo donde Dios habita. Y por eso cuando nosotros decimos, manda tu luz desde el cielo. Lo que estamos diciendo es desde aquí. Manda tu luz, Espíritu Santo. Que venga a nosotros tu luz y que venga a nosotros tu claridad. Que venga a nosotros el discernimiento. Que venga a nosotros la fortaleza. Que venga a nosotros la sabiduría. Que venga a nosotros la piedad. Que venga a nosotros la inteligencia, el entendimiento. Que venga a nosotros el temor de Dios. Que venga a nosotros todos esos dones del Espíritu. Qué bueno que juntos hoy clamemos al Espíritu Santo y quienes me conocen saben que yo soy un promotor de invocar constantemente la presencia del Espíritu en todo lo que hagamos ¿Por qué? Porque es que definitivamente es el Espíritu el que nos va a llenar a nosotros de esos dones y hablando concretamente del don del discernimiento, del don de sabiduría, del don de inteligencia para saber obrar adecuadamente, para saber obrar divinamente, para poder encontrar esos caminos que el Señor quiere para nosotros Es muy importante, digo yo siempre, empezar el día invocando la presencia del Espíritu Santo, ven Espíritu, ilumina todo lo que voy a hacer este día, las decisiones que tome, las palabras que diga, la manera como le hable a esta persona, ven Espíritu Santo Y eso es día y noche, constantemente invocar la presencia del Espíritu, yo les puedo decir como testimonio, te cambia la manera de enfrentar y de afrontar los días Cuando pedimos al Señor constantemente la presencia y la unción de su Espíritu en lo que hagamos, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, ame las palabras, Espíritu Santo, eso es muy importante Entonces, que bueno que nosotros digamos, ven Espíritu Santo, pero no ven desde afuera porque no te tengo, no, ven desde adentro porque te tengo dentro Ven Espíritu Santo y sopla en mí, ven Espíritu Santo y manda tu luz desde el cielo que es mi corazón e ilumíname Ahí está esa oración inicial que les recomiendo yo, todos los días debemos hacer, ven Espíritu Santo y cuando lo hagamos con esa certeza que Él nos habita Es el primer mensaje que les quiero decir Lo segundo, cuando nosotros decimos ven Espíritu Santo, esa actitud debe estar acompañada de una que es fundamental y es la docilidad Que bueno que nosotros tengamos la capacidad de ser dociles al Espíritu, porque yo lo puedo invocar, pero si sigo de manos cruzadas, pero si sigo con la actitud de ven Espíritu Santo Pero venga y no me mueva, no me toque, no me cambie, no me transforme, venga y déjeme como estoy, no estamos haciendo nada Tiene que ser acompañado ese ven con una actitud dócil, porque cuando yo soy dócil a la obra del Espíritu, realmente me convierto como en ese barro moldeable Nada peor que un barro duro, frígido, que no se puede hacer nada con Él No, cuando yo le digo ven Espíritu Santo, lo hago con la conciencia, venga pero porque me voy a dejar mover, venga pero porque me voy a dejar conducir, porque me voy a dejar guiar Y aquí les pido por favor, amigos y amigas, una claridad muy grande, para que nosotros le digamos, bueno voy a invocar al Espíritu Santo, pero porque realmente quiero dejarme mover por ti No simplemente para decir, sí venga Espíritu Santo, pero no me toque, no me mueva, no me pida que haga esas cosas porque usted sabe que no lo voy a hacer No, que bueno tener esa actitud y esa disposición de decir, venga si usted me está pidiendo que llame a esa persona, que le diga las cosas con amor, lo voy a hacer Venga que es que si usted me está llamando para esto, lo voy a hacer, venga que es que si usted me está pidiendo esto, cuente conmigo yo lo hago Eso se necesita, se necesita junto a esa invocación que hay que hacer con fe y con la certeza que es desde adentro Se necesita mucha docilidad a la obra del Espíritu Santo, él puede hacer cosas maravillosas, impensadas en aquel que se dispone, en aquel que es dócil a su obra Pero difícilmente podrá hacer algo el Espíritu, si yo sigo cerrándome, si yo aunque lo invoque no lo dejo salir, no lo dejo obrar Entonces, lo segundo será eso, pídele al Espíritu que venga, pero que tu parte sea con docilidad Sí señor, voy a hacer eso que tú me pides Y tercero, reconoce que lo que va a hacer el Espíritu es capacitarte de tal forma que te va a llenar de unas cualidades, de unas características, de unos talentos Que no es para que te los guardes, es para que los saques, es para que los dones, es para que los entregues Esa es la obra del Espíritu, mire, el Espíritu hace obras en nosotros maravillosas Y lo más especial es que en cada uno hace una obra distinta Esa es la característica que tiene el Espíritu En ti sopla de una manera muy distinta a como sopla en mí A lo que hace en mi hermano, en mi pareja, en mi compañero de trabajo, en mi amigo En todos Dios obra de una manera distinta Lo más especial es reconocer que obra, y obra para qué, para que tú lo pongas al servicio de los demás Entonces, esa docilidad, si yo me quiero dejar mover, tiene que ir acompañada de él Bueno, esto es lo que me estás dando Señor, lo pongo al servicio Me diste un corazón amoroso, amo Me diste un corazón tierno, soy tierno Me diste un corazón generoso, soy generoso Me diste la capacidad de orar en lenguas, lo hago Me diste la capacidad de discernir, ayudo en el discernimiento Me diste la capacidad de enseñar, enseño Me diste la capacidad de entregarme, me entrego Todo eso es lo que va haciendo el Espíritu en nosotros Y es la parte que nosotros vamos haciendo con eso que Dios nos ha dado Él ya nos dio y nos sigue dando el Espíritu Nos toca a nosotros responder a ese Espíritu que ya está en nosotros Y la mejor manera de responder junto a la docilidad Es poniendo al servicio de los demás un don Si no, no es don Puede ser, sí, una cualidad que tienes Pero es don en la medida en que se da En que se entrega, en que se comparte En que se reparte ese don a los demás Y los más beneficiados junto a ti mismo serán los que estén a tu lado ¿Por qué? Porque serán aquellos que reciban ese don y esa gracia que Dios te ha concedido Yo los invito entonces para que en este día de Pentecostés Le pidamos al Señor esas tres gracias Primero Señor, ayúdame a reconocer que tú me habitas Y que venga tu Espíritu desde adentro Eso cambia la manera de invocarlo Ven de adentro hacia afuera Ven Espíritu Santo y manda tu luz desde el cielo que es donde habitas Segundo, dame la gracia Señor de ser dócil a las inspiraciones de tu Espíritu Para que todo lo que haga realmente yo sea dócil Y me deje guiar, mover y conducir por él Y tercero, que eso que el Espíritu vaya haciendo en mí Realmente lo ponga por obra, lo entregue, lo comparta Y que sea el Espíritu el que me vaya moldeando a la forma de Dios A la manera divina Que todo lo que yo haga al ser inspirado por Dios, movido por Dios Lo vaya haciendo de tal forma que Dios moldee mi corazón Y pueda irlo entregando a los demás Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo Ilumínanos y ayúdanos a ser hombres y mujeres Guiados y conducidos en todo por ti Amén Si creemos esto, los invito para que juntos digamos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió de los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Vamos a continuar esta Eucaristía Presentando estos dones que tenemos hoy para el Señor Y junto al pan y el vino Presentémosle nuestro corazón Un corazón dócil a su acción Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor Que conforme a la promesa de tu Hijo El Espíritu Santo nos dé a conocer El misterio de este sacrificio Y guíe nuestros corazones Hacia la verdad plena Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Para llevar a plenitud el misterio pascual Enviaste hoy el Espíritu Santo A quienes constituiste Hijos tuyos en Jesucristo Este mismo Espíritu En los comienzos de la iglesia Reveló a todos los pueblos El conocimiento de Dios Y congregó a las más diversas lenguas En la confesión de una misma fe Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante fusión de gozo pascual Y también los coros celestiales Los ángeles Te cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregada Su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Aquí estamos Ante ti Amado Jesús Celebrando esta Eucaristía Con la certeza De que es tu espíritu El que nos impulsa El que nos mueve El que nos guía Aquí estamos Señor Jesús Con el deseo De dejarnos guiar Mover y conducir Por ti Ayúdanos a ser dóciles A las inspiraciones De tu espíritu Señor Un espíritu Que nos conducirá Por los caminos De Dios A realizar Aquellas obras divinas Que tú quieres Hacer a través De nosotros Hoy Señor Nos ponemos En tus manos Ponemos nuestra vida Todo lo que somos Y te pedimos La gracia De caminar Siempre de tu mano Y experimentar En todo momento Tu luz Señor Te pedimos también Para que Tu espíritu Ilumine en todo Al Papa Francisco A nuestro obispo Luis Felipe A todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Atiende los deseos Y súplicas De todos los que Estamos celebrando Esta Eucaristía Y todos los que Hoy celebramos Pentecostés Acuérdate De nuestros seres Queridos Que ya están En el cielo Que podamos Experimentar Su resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresa De Jesús San Juan De la Cruz Y cuantos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Compartamos Fraternalmente Un saludo de paz La paz con todos Dios los bendiga La verdad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Amigos, amigas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor Señor No soy digno de que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Se llenaron todos Del Espíritu Santo Y proclamaban las maravillas De Dios Aleluya Allí en casa Donde estés En esta comunión espiritual Recíbelo Y proclama también Las maravillas de Dios Comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Quiero conocer Oremos Oremos Has comunicado a tu iglesia Señor los bienes del cielo Concédenos que el Espíritu Santo Haga crecer en nosotros sus dones Y este alimento espiritual sea plenitud de redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Nos invito para que juntos nos encomendemos también al amor de nuestra Madre, la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Los invito allí donde estén Aquí inclinen un poco su cabeza Para recibir esta bendición solemne En día de Pentecostés Y a cada invocación respondemos Amén Dios Padre de las luces Que en este día iluminó la mente de los discípulos Con la luz del Espíritu Santo Los alegre con sus bendiciones Y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu Amén El mismo fuego admirable que descendió sobre los apóstoles Con su fuerza poderosa Purifique su corazón de todo pecado Y los ilumine con su claridad Amén Y el Espíritu Santo que congregó las más diversas lenguas En la confesión de una sola fe Les conceda perseverar en esa misma fe Y por ella los haga pasar De la esperanza a la plena visión Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo de vivir guiados en todo Por el Espíritu Podemos continuar en paz Feliz día para todos Un fuerte abrazo Que Dios los bendiga Nos vemos el próximo domingo Aquí en el buen Dios Muchas bendiciones Hija del pueblo María Madre del hermoso amor